Tras dos sesiones consecutivas de defenso, los inversores se empiezan a poner nerviosos y a preguntarse si hay algo por lo que preocuparse en el IBEX 35 y en el resto de mercados europeos. En este sentido, José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.com, señala que no hay nada que temer y que el IBEX 35 tan solo está corrigiendo los excesos. Mantiene que estas caídas no son importantes, pues se producen cuando el pequeño inversor se pone nervioso porque ve que el mercado corrige en más de dos sesiones seguidas. Rodríguez apunta que si este inversor viera las cosas en perspectiva se daría cuenta de que la subida de las bolsas desde el pasado mes de marzo ha sido del 11 o 12% de media. Debemos tener en cuenta, según este experto, que nada sube indefinidamente y que más tarde o más temprano toda subida necesita ser corregida para seguir subiendo. Volviendo al terreno macroeconómico, hoy en Europa no se publicará ningún dato de especial relevancia. Así, en Estados Unidos, donde prestaremos especial atención a las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Los inversores estarán atentos a cualquier referencia a la inflación que pudiera vaticinar una subida de tipos anticipada al otro lado del Atlántico.